que sí queremos saber es qué está pasando en Ica ahora mismo, porque ayer hacíamos un enlace desde el barrio chino para saber cómo estaban las cosas horas previas a la jornada que estamos viviendo el día de hoy. Jaime Paco nos informa desde Ica. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Cómo están las cosas por allá? ¿Cómo estás, Juliana? Sí, mucha expectativa y mucha tensión se vivió el día de ayer, pero al amanecer nos vimos con la sorpresa de que todo ha estado tranquilo en barrio chino. Solamente la presencia de la policía en los tres sectores que son vulnerables en cuanto a las tomas se refiere de la vía de la Panamericana Sur. Durante todo el día se ha mantenido con total normalidad en barrio chino, en expansión urbana, que en la misma ciudad de Ica se han desarrollado las actividades tanto escolares como comerciales con toda normalidad. Ahora al atardecer se ha llevado a cabo una movilización por parte de algunos gremios sindicales como la TGTP, Constitución Civil, el SUTEM y la Constitución de Derechos Humanos, que también se plegó a esta marca, que recorrió por las principales calles de la ciudad de Ica. Dime una cosa, sí, Jaime, quería hacerte una consulta con relación a lo que está pasando en Ica, tomando en cuenta que aquí en Lima, por ejemplo, si bien hay manifestantes, gente que alza la voz pidiendo la liberación de Pedro Castillo, que en realidad es un grupo muy reducido, hay otros que insisten en algo que a estas alturas es en realidad inviable, ¿no? La propuesta de una asamblea constituyente para poder redactar una nueva constitución que pasa a reemplazar la del 93, en fin. La mayoría, el clamor ciudadano, digamos, coincide en lo mismo. Nuevas elecciones, no estamos de acuerdo con este Congreso, no queremos más a este gobierno. En Ica, las voces que se aizan, ¿qué es lo que piden, básicamente? En las marchas que han ocurrido ahora en la tarde, los manifestantes indicaban, pues, nueva constitución, cierre del Congreso y la libertad de Pedro Castillo. Eso, básicamente, es lo que han estado arengando en todo el recorrido de su manifestación. Pero en cuanto a lo que concierne a los pobladores de Barrio Chino, también es la misma la misma petición, pero, sin embargo, ellos, a través de las conversaciones que hemos tenido durante todo el día que hemos permanecido en ese lugar, nos indicaban que no solamente eran esos pedidos también, sino que también se respete la democracia. Y otro de los puntos es que se atienda a los pueblos más olvidados, como se están considerando ellos aquí en Barrio Chino. Que son pedidos absolutamente válidos, ¿no? Que creo que eso debería de quedar como, digamos, saldo de lo que estamos viviendo el día de hoy. Algo que la clase política tiene que escuchar, tiene que entender. Si en Lima hay un nivel de desaprobación tan alto, si hay tanta molestia, si hay tanta disconformidad con relación al proceder, al actuar de nuestros congresistas, de nuestros ministros, de la propia presidenta, imagínense ustedes en provincia, cuando todo prácticamente está canalizado en la capital, cuando muchos piensan que Lima es el Perú, y Lima no es el Perú. Hay que escuchar a aquellas personas que con más razón incluso salen a reclamar sus derechos porque ellos viven y conviven con la ausencia de Estado. Y eso es todavía más triste y todavía más penoso, y eso justifica todavía más el hecho de que las personas salgan a la calle a exigir que se les brinde educación de calidad, que se les brinde salud, que se les brinde algún tipo de posibilidad de diálogo frente al pliego de reclamos que tienen desde hace tantos años porque viven prácticamente en el olvido. Muchísimas gracias por esta información, Jaime.